Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de la diferencia entre marketing personal y branding personal. Hay algunas confusiones y por eso me he decidido, me he lanzado a hacer este post y este vídeo. Bien, hace algunos años conocí a Pablo Adán, quien me pidió que prologara su primer libro titulado El marketing personal me salvó la vida. Un libro breve intenso en el que trataba lo que yo llamo hoy marca personal como marketing personal. Unos años antes yo mismo me lancé en mi nueva carrera tras la publicidad como especialista en comunicación personal. ¿Era eso realmente lo que hacía? He mirado en el blog de Andrés Perzo Ortega y he visto como diferencia a él el branding personal del marketing personal. Os lo he añadido en el post y sobre todo le he preguntado al gran maestro del branding, Iván Díaz, de la consultora Gravita y del blog Brandfy, qué era para él la diferencia o la definición de una y otra cosa. Yo os la he puesto en el post. A menudo suelo decir que marketing personal es cuando uno habla de sí mismo y se pone a sí mismo como héroe, mientras que branding personal es cuando uno pone como héroe a los demás con una propuesta de valor y por tanto logra que al final de rebote hablen de ti. En fin, cada uno tendrá su opinión, pero en todo caso os invito a leerla en el blog y a dejar vuestro comentario. Nos vemos la semana que viene.